Sí, era muy lindo el video. Contame, ¿les gustaron? Sí. ¿Estaban buenos? Sí. Sí, y mucho. Aprendemos a comer frutas y verduras, aprendemos a ser inteligentes, aprendemos a pichar. ¿Cómo se hacían las piedras? ¿Cómo se hacían las piedras? ¿Cómo se hicieron las piedras? ¿Cómo se hicieron las piedras brillantes? ¿Ah, el de joyas? Sí. ¿Les gustó? ¿Aprendieron? Sí. Creo que era un trato, no, un trato, no. Un camión. Un camión que tiraba agua en cada árbol. Cuando empezaban a abrir los billetes, la gente no lo quería usar porque estaba acostumbrado la moneda. Que lo tiraban. ¿Puedo? Y lo usaban como un papel. Como que si fuera un papel cualquiera. Como si fuera un papel que no tenía valor. El de la tierra que está escarpado en la tierra. El del suelo. Sí. ¿Aprendiste del suelo? Sí. Lo que me gustó era cuando comieron aquellas frutas que eran como eso, lo que... Arándanos. Sí, eso y otro más que se quiera, cuando presentaba a Tinche y a Laica. Lo de los gauchos. Y los títeros. De a un gaucho. Y los títeros. Sí. A mí me gustó la parte que la roca se va deshaciendo poco a poco en cada estación. Cuando pasaban la fábrica de los autos. A mí me gustó más los personajes. A mí me encantó eso. A mí me gustó. Pusieron un papel y después lo pintaron de rojo y lo pusieron como una boca. Este es más retacito. ¿Retacito? Sí. Rayado, este es rayado. Sí. ¿De qué? ¿De cómo se hace, de cómo se forma el viento? A mí, a mí, de uva y de... ¡Ah, a mí me pasó la uva! A mí, a mí me, la frutilla, la uva y el quifo. ¿Sobre el agua? ¿Sobre el agua? Sí. ¿Sobre el aire? ¿De los pescados? ¿De la tierra? ¿De pescados? Sí. ¿Sobre la tierra? ¿Sobre el campo? ¿Sobre las piedras? Sí. ¿Sobre las flores? ¿Sobre las flores? Buenísimo. ¿Sobre el material? ¿Sobre el paisaje? ¿Sobre el campo? Bueno, de todos. A mí me gustaría uno de las verduras. ¿El fútbol? ¿El fútbol? ¿Y cómo a mí me gustaría que tuviera una de las títeres que había una fábrica de hombres que hicieron títeres para los niños? Que son muy buenos para hacer las obras. Y que son muy divertidos. ¿Sí? ¿Sí? Y que son divertidos, ¿sabes? ¿Sí? Y laika yo les mandaría un mensaje que estaba muy lindo su video. Y yo le decía, yo quería decirle a laika que ella es muy inteligente y que lo que ella hizo estaba muy lindo y lo que ella tuvo así, estaba muy lindo. Yo le diría, muy lindo su video. Me encantó la parte de graciosa de Ticho cuando solo le ponía protector laika. ¿Qué le quieres? Le mando salud. ¿Salud a la que es Ticho? Sí. A Ticho que tiene que aprender lo que es un gaucho. Sí, a que me aprendí, me metiste como un gaucho. A mí me gustaría mandar el mensaje para ellos que estuvieron muy lindo el video. Y que pueden entrar a una escuela que los que quieren. ¡Chau!